¡Suscríbete! 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 ¡Bravo, Zunio! ¡Qué maravilla! ¡La voz, ahí está, de nuestro representante en la Academia, y todos anhelamos que tenga esa gran oportunidad que regrese. Falta muy poco para que la Academia nos dé el día del repechaje. Y ahí se activan las votaciones. Todo el país a levantarse. Vuelve a levantarse, mi querido Zunio. ¡Un aplauso! Vamos a una pausa y ya saben que aún está pendiente esta guerra.